Oye, y hablan ahí, fíjense que le mando un mensaje a Dulce María por su boda. Que sea una vida llena de alegrías y que Dios bendiga a la familia que hoy comienza. Bueno, pues ahí estamos. Pero no fue. ¿No fue o qué? No, pues es que a lo mejor por el embarazo quiere descansar. No, yo sabía que al que no iba a invitar era a Christopher Uckerman, pero que al final del día siempre sí lo invitó. ¿Y por qué no lo iba a invitar? Oye, y que te inviten a una boda a final del día y vayas a final del día. Es como que te invitó con ganas de que no vayas. Es como, ay, se organizó de momento. Bueno, en el caso de Dulce María. Bueno, es que ya acuérdate que le sacaron dinero. El planner o el planeador de la boda supuestamente era falso y a la hora a la hora se desapareció y se llevó una buena tajada. Bueno, eso está por investigarse. Porque había un lugar, un... Como salón. Entonces ellos vieron, enseñaron el contrato, aquí está lo que ella firmó. Entonces si no quiere respetar, pues tiene que perder dinero, punto. Claro, porque cambiaron las fechas varias veces. Sí, o sea... Y cuando no respetas una fecha, mi hijo, pues se le va a la arena. Yo no estoy ni a favor del lugar, que ni lo conozco ni sé dónde es, ni me invitó, ni a favor de ella, pero tampoco se vale porque alguien sea famosa utilizar redes sociales o sus contactos para quemar a un lugar. No, pues claro. Lo que sí les puedo contar es que sí sé dónde se casó. Se casó no en Tepo, sino en Tequesquitenjo. El lugar se llama Tres Cielos y cuesta aproximadamente... Si tú vas normal y no quieres un intercambio por ser famoso y así como esas cosas que ciertas personas acostumbran, cuesta aproximadamente 100 mil pesos solamente el lugar. Y según la persona que estuvo cercana ahí, dice que se gastó medio milloncito lo menos. ¡Guau! Estuvo muy padre la voz. ¡Bogón! Y entonces, mira... Y lo que queda en duda es, ¿habrá el otro lugar entregado algo de dinero o se quedó la cosa así tal cual? No sé. ¿Qué veremos? Oye, el que se casó también este fin de semana, el sábado, fue Carlos Cuevas Jr., el hijo de mi compadre Carlos Cuevas. ¿Fuiste? Sí. Adelante de Cuernavaca, el lugar que se llama Chiconcuac. Chiconcuac, un jardín precios. Felicidades a mi querido Carlitos. Que sean muy felices. Oigan, y aunque sus excompañeros de RBD no fueron requeridos, quien sí asistió fue Alexander Hacha y confesó si fue verdad o no que Dulce María le prohibió a sus invitados compartir imágenes de su enlace, aunque ya salieron, ¿eh? Bien, claro. Alexander Hacha reveló detalles de la boda de Dulce María y Francisco Álvarez, que se llevó a cabo este fin de semana en Morelos. Te lo perdiste, andábamos bailando y cantando ahí, los caminos de la vida, no son lo que yo... Cálida, íntima, íntima no fue una boda, ¿cómo te diré? Fría, presuntuosa, fue una boda muy neta, muy padre, con gente que se ve que era la gente que ella realmente quiere, que me parece, yo hice lo mismo en mi boda, y el cariño que le tenemos, la verdad, mi familia y yo, y los amigos, ¿no? A Dulce y a Paco, pues es mucho, entonces bailamos, la pasamos increíble, estoy bailando toda la noche, fue una boda muy bonita. Compartió si entre los invitados estuvieron presentes los excompañeros de la cantante, algún ex-RBD. Eh, no, no había ninguno. ¿Quiénes fueron algunos famosos? De hecho, fueron pocos invitados, ¿no?, de famosos. Muy poquitos. Fue tajante al confesar si fue verdad o no, que Dulce María solicitó a sus invitados no compartir ningún video ni fotografía en redes sociales sobre este evento. Sí, pero porque, bueno, va a salir una exclusiva, efectivamente, yo tengo mis fotitos, pero no las voy a liberar hasta que sea el momento. Finalmente externó su opinión sobre algunos medios que intentaron boicotear la exclusiva de la boda al intentar publicar imágenes de este enlace. Mira, cómo te lo digo, es como, o sea, así es. En esta carrera estamos y no va a dejar de pasar. Está padre, está padre que Dulce genere tanto interés para todo mundo y eso simplemente es una muestra de ello. Y, sin embargo, creo que deberíamos ser respetuosos, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Deberíamos ser respetuosos con lo que se nos pide. Sí, el respeto, ¿no? Pero, ¿cómo han cambiado las cosas? Antes, cuando la gente se casaba, quería que fuera la nota, pero de que no se hablara de otra cosa. Y ahora no. Ahora se esconde el celular, condiciona a los invitados. El billete, el billete. Es ese. Ya aquí Bracamontes también me acuerdo cuando se casó, yo lo tenía bien vendido, este, no, le pidió a todo mundo que no sacara, pero me acuerdo que Pepe Yori Gélez empezaba a ponerle en Twitter. Ya llegó Mijares y ya sirvieron esto. O sea, no subió fotos, pero sí explicó la crónica en su Twitter. Entonces, no sé si ya aquí estaba enojado, ¿no? Saben cómo eso ni lo invitan. Pues está bien, mira, yo critico porque somos un medio que no pagamos, pero cada quien. O sea, hay medios que pagan y yo creo que el artista también puede tener el derecho a recibir una lana si se va a vender una revista y van a ganar 10, 5 millones de pesos, pues sí, no sé, cantidades de esas, que te den un millón de pesos a ti la quinta parte por lo que se va a vender, pues está correcto. De todos modos van a hablar, amigo. De todos modos algo va a salir, de todos modos se va a fugar y se va a filtrar la información. Así que, pues sí, mejor sacarle un dinerito para la casa. Y negociar que controles las fotos, no vaya a salir uno con la papadápoles en plena... Exactamente. Totalmente de acuerdo, mi querida Aris. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.